Amigos, saludos del bello estado de Washington. Me vine aquí a la playa, amigos. Ya se acabó el verano. Oficialmente estamos en el otoño. Ya el clima, como pueden ver aquí en Washington, ya cambió. Ya está nublado, ya nos falta la lluvia. Ya pronto va a empezar a llover. Al fondo, amigos, están las montañas olímpicas. O sea, este paisaje está hermoso. A mí me gusta así. O sea, se ve más tenebroso. Les voy a mostrar esta playita aquí. Se llama Picnic Point. A ver si les gusta. Y si algún día vienen aquí al estado de Washington, vengan a caminar, a pasear, a relajarse. Allá al fondo, amigos, hay un barco que se hundió. Está a la orilla de la playa. Pero no podemos ir porque es propiedad privada. Ya pasando ese sign, ya no puedes entrar. Entonces, no vamos a ir para allá. Además, la marea está baja. No se puede entrar. Pero les voy a enseñar este área de aquí. A ver qué les parece y si les gusta. Algo chido, amigos, es de que aquí a veces puedes ver orcas. Esas son las vellenas asesinas. A ellas les gusta mucho el agua fría. Entonces, andan por aquí en las aguas del Pidget Sound. Ah, qué padre, ¿eh? Dígame, dígame, amigos, si esto no está relajado, no está chido. Para tú que ves el video y algún día te quisieras mover aquí al estado de Washington. Una vez, qué precioso. Hombre. Tengo la playa solita para mí, amigos, ¿eh? De aquel lado, amigos, aquella pedazo de tierra se llama Whitby Island. Es una isla muy grande. De hecho, Seattle, amigos, es un conjunto de islas. Por eso se llama Pidget Sound porque hay islas por todos lados. Miren, ahí está otra, ahí está otra. Está muy padre y muy bonito por acá, amigos. Vean. Vean, acá hay muchas aves. Vamos a acercarnos. No tienen frío. Vean, amigos, como que ya quiere subir la marea. Vean, qué precioso. El agua sí debe estar súper fría. Eso sí. Tienen muchas aves para allá. Y de hecho, sí está subiendo la marea porque cuando yo llegué, yo me acerqué hasta acá. Entonces, ¿verdad? ¿Crees que nada más de repente se deja caer el tipo tsunami? Ay, güey. Vean, nada más que chido, ¿eh? Están las aves. Para los amantes de las aves. Vean. Qué padre. Vean qué precioso, ¿eh? Ah, se parece un video de National Geographic. O de ese Animal Planet. ¿Vean? Qué padre, amigos, ¿eh? Qué precioso, la neta. Vamos para acá, amigos. Para esta parte. Ya acá no ocurre tanto el viento. Acá a este lado, amigos, pueden este... Espírense que viene el tren. Ahí va a pasar el tren. Queda... Tren de pasajeros. Este tren llega hasta California, amigos. Bien. Lo que les decía, amigos, aquí te puedes venir a verte de... Aquí puedes venirte de picnic. Trae tu comidita, tu lunch, te sientas. Y aproximadamente los colores de los árboles van a cambiar. Se van a poner anaranjados. Entonces se va a poner precioso, amigos, ¿eh? Bien. ¿A poco no les gusta? ¿Cómo ven? Y pues, amigos. Y pues, amigos, los voy a dejar con esta vista. Del maravilloso Pacífico de Oroeste. Aquí en el estado de Washington. Vean nada más. Me voy, me despido. No olviden darle un like. Compartan este video. Y pues, suscríbanse. Para así poder visitar más lugares chidos aquí en el estado de Washington. Ahora sí me voy. Nos vemos en la próxima. Adiós.